Bueno, ¿y tres veces qué hay que pronunciar? Lucina, 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 ¿dónde estás? ¿Cómo andas, Lu? Hola. Hola, Noe, Pablito. Buenas noches para ustedes, buenas noches para toda la gente en casa. Me causa gracia el Beetlejuice de los móviles. Estamos en Boulevard España y Acevedo Díaz, en el bar de Modé, porque, bueno, arranqué así como muy arriba, pero es un tema, por un lado, festivo, porque voy a presentar una fiesta que se va a estar realizando, pero con un motivo que es un poco triste, si se puede decir, porque, bueno, hace no mucho nos hemos enterado que una ONG muy conocida que ya hace muchos años viene laburando, y si hay gente del bien es aquella que labura, para mí, a mi entender, que labura por los niños, por los abuelos y por los bichos, por los animales, me parece que es esa gente a rescatar en el mundo. Y, bueno, la ONG a la que me refiero es Animales sin Hogar, que ya sabemos que hace añades que labura por los animales que no tienen hogar, que están abandonados y tienen esta ONG que los cuida, que brega por su alimentación, por su seguridad, porque, bueno, luego sean bien adoptados para que tengan una familia. Y nos enteramos que, bueno, que han tocado un fondo, que se están quedando sin dinero, por decirlo así, sinceramente como es, y que no van a poder, por un tiempo, seguir recibiendo nuevos animales. Entonces, bueno, aquí la gente de Demodé, ahora voy a hablar con Federico, que es uno de sus dueños, empezó a hacer una movida desde el bar, en principio, para recaudar fondos, y bueno, ahora se les ha ocurrido, junto también en colaboración con la gente de Animales sin Hogar, armar una gran fiesta que se va a estar realizando este fin de semana, y nos va a contar Federico cómo es la cuestión. Pero, bueno, estoy aquí con Fede, que primero, bueno, me va a contar cómo fue que inició desde aquí la movida, de en principio empezar a ver si la recaudación o parte de la recaudación del bar se podía destinar a la gente de Animales. Él es también muy perrero ahí en la camioneta, no más tiene dos perros que hace poquito adoptó. Bienvenido, Fede, a Miramotevido. Muchas gracias. ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Como bien decís, nos enteramos de las noticias de Animales sin Hogar hace muy poquito, que lanzó en todas las redes sociales. Yo, bichero, lo sigo por Instagram. Y bueno, y surge esta posibilidad de decir, bueno, ¿de qué parte de nosotros podemos ayudar a Animales sin Hogar desde nuestro granito de arena? Y bueno, empezamos haciendo una jornada que fue jueves, viernes y sábado acá en el bar, y parte de lo recabado fue para Animales sin Hogar. Y explotó, la verdad, se llenó de perros, divino, todo, un ambiente súper, súper festivo. Y bueno, a raíz de eso dijimos, bueno, vamos a hacer que todos los miércoles y jueves de febrero, parte de lo recabado para Animales sin Hogar también. Y como que se generó todo un revuelo y que las redes sociales explotaron. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer algo que nunca se hizo. ¿De dónde podemos hacer algo nosotros de vuelta? Es una fiesta. Nosotros, nada, muchos seguidores que siempre nos dicen, vos, para hagan fiesta, hagan esto y lo otro. Bueno, juntamos a la gente de Animales sin Hogar. Y bueno, estamos acá, que es el sábado, sábado 24. Del sábado, hay muchas dudas, porque mucha gente pregunta, ¿cuándo va a ser, si es el viernes? Bueno, es del sábado para el domingo en la noche. ¿Es un minuto del sábado? Un minuto. Porque es el sábado a las 23.59. Y el resto de la madrugada del domingo. Exactamente, básicamente es eso. Y bueno, nada, invitarlos a todos que vengan. Obviamente que es para mayores de edad. Y bueno, nada, básicamente es un poco eso. Las entradas están mismo acá en Demodé, en los locales de Animales sin Hogar, que son tres. Uno es en Andes, otro es en Paso Molino y otro es en Pozitos. Mismo acá en el bar, o si no, por Red Ticket. Que Red Ticket se habilitó hoy. Así que bueno, está bueno también saber para todos aquellos que dicen, bueno, me quedo en mi casa, Red Ticket. Bien, las entradas salen 400 pesos. En esos locales pueden comprarlas en efectivo o por débito. Y bueno, por Red Ticket, obviamente, es a través de los medios electrónicos. Estaba pensando que este es un barrio muy de perrero, ¿no? Porque estás enfrente del Parque Rodó. También debe ser un bar amigo de los dueños de perros. Así que en esas jornadas que organizaron ustedes, obviamente que debe haber un vínculo muy de dueños de perros. Sin duda, sin duda. Mucha gente que por ahí pasa con los perros y no estaba enterado de ese movimiento y veía que había perros y se sumaban. Pila de empresas nos apoyaron. Trajeron roción, platitos ahí para poner afuera. Y los perros copados. Imagínate, era lleno de perros. Afuera, acá adentro no podemos, pero afuera era lleno de perros. Y la verdad que estuvo re bien, re bien, porque no nos esperábamos tanto. Más allá de la fiesta, ¿no? Bueno, eso ya está anunciado. Pueden entrar a las redes de Modé también. La fiesta se llama Fiesta sin Hogar. Y bueno, la van a ver anunciada en las redes. Después pueden seguir y ver más información. Pero estaría bueno dar, ya que vos lo seguís, otras recomendaciones, ¿no? Vos que sos también, este, has adoptado mascotas. Que no es solamente donar guita y todo esto. Hay otras cosas, la prevención de la natalidad, adoptar y no comprar animales. ¿Qué otras cosas recomendarías como para que esta rueda funcione, no? Ellos tienen un montón de animales que por ahí se quedan ahí toda la vida. Y por esto, ¿no? Porque la gente compra y no adopta. Porque no pueden recibir nuevos animales porque tienen que garpar la salud y la alimentación de animales. No solamente perros. Hay chanchos o otros animales en Animales sin Hogar. Exacto. Ellos tienen como, creo que como 2.000 animales en una chacra. Y claro, obviamente, todo eso implica gastos. Y bueno, llegó un momento que dijeron, bueno, creo que hasta acá podemos y no podemos ir recibiendo. Y bueno, ahí fue que se lanzó toda esa parte de ayuda. Y bueno, ahí fue donde entramos nosotros. Y obviamente, de nuestro punto de vista, lo mínimo que podemos hacer, yo como, nada, bichero mal, siempre digo, obviamente, no compremos. Ahora, adaptemos. O sea, es tan, tan, o sea, vas a Andes ahí en el mismo, en el Animales sin Hogar y tienen una jaula gigante. Y tenés para elegir. O sea, el que más te guste, pero ellos van a estar súper agradecidos. Bueno, recordemos entonces la dirección de la fiesta. Recuerden, el sábado 23.59, resto de la noche, DJ Barras. La gente de Modé ahí para recibirles. Y digamos, la dirección es Gaboto. Gaboto 18.12. Perfecto. Gaboto 18.12. Es un bolicho muy conocido, no vamos a decir, porque en este caso es la fiesta especial. Pero bueno, no se la pierdan, está buenísimo y es por un motivo muy, muy especial. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y bueno, los esperamos a todos. Gracias, que se diviertan y ojalá que recauden mucho para Animales sin Hogar. Chicos, nos vemos mañana. Beso grande.